Los que sabrosos Si yo tuviera un palacio Yo nunca te dejaría Si yo tuviera un palacio Yo nunca te dejaría Porque tú eres reina, reina, reina 絵ale la vida mía De Chilipu, Apu, Apu Achili, 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 achili Con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría Con esos ojos que tienes, yo nunca te dejaría Porque tienes ojos negros, negros de la vida mía Porque tienes ojos negros, negros, negros de la vida mía Achilibu, apu, apu, achilibu, apu, apu Achilibu, 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 achilibu ¡Achili, achili, achili! ¡Qué sabrosos! ¡Achili, achili! 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 ¡Achili, achili!